Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este primer foro científico de epigenética e intervención naturopática. Soy Eugenia Revol, naturópata de Venezuela, y mi ponencia trata sobre la curcumina como modulador epigenético en la metilación del ADN en Alzheimer. Bienvenidos. Muy bien, vamos a ver entonces, durante esta volencia, temas como demencia y Alzheimer, causas del Alzheimer, genética y epigenética en esta volencia, alternativas de tratamiento, cúrcuma y curcumina, curcumina y modulación epigenética, intervención naturopática en esta enfermedad, recomendaciones y conclusiones, y les puse un anexo con recetas que espero que sean de su agrado. Muy bien, vamos a empezar por definir qué es demencia. Demencia es un término general para enfermedades y condiciones que se caracterizan por declinación de la memoria y de otras funciones del pensamiento, la cual afecta, finalmente, a la habilidad para realizar actividades cotidianas. La demencia es ocasionada por el deterioro de las neuronas, las cuales no pueden funcionar normalmente y mueran. La enfermedad de Alzheimer, denominada demencia senil, tipo Alzheimer, o simplemente Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa producto de un proceso de deterioro neuronal y que se manifiesta como un deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Es el tipo más común de demencia. Representa un estimado de entre un 60 y un 80% de los casos totales de demencia. Los signos que indican que una persona pudiera estar padeciendo de este trastorno son cambios en la personalidad, el deterioro en su capacidad para moverse e incluso para caminar, dificultad para comunicarse, para hablar, para entenderse con otras personas, presentan bajo nivel de energía, pérdida de memoria, que quizás es el signo más característico que identifica cuando una persona la está padeciendo, cambios de estado de ánimo, problemas de atención y orientación, incapacidad para resolver hasta los más elementales y sencillos problemas matemáticos e incapacidad para realizar actividades cotidianas. Fue descrita por primera vez por el psiquiatra alemán, a los Alzheimer en 1906. Por los momentos es incurable y se presenta con más frecuencia en personas mayores de 65 años. El reciente incremento del número de pacientes con demencia es un problema muy serio. De acuerdo con el reporte mundial del Alzheimer del 2019, más de 50 millones de personas en todo el mundo viven con demencia y se espera que este número se incremente a más de 152 millones para el año 2050. Se ha relacionado al Alzheimer con el daño en algunas células nerviosas del cerebro que están involucradas en las funciones cognitivas. De hecho, el cerebro de un paciente con Alzheimer muestra una severa atrofia cortical en el lóbulo temporal, especialmente en el córtex y en el hipocampo, como se puede advertir en esta imagen. Adicionalmente, el volumen del cerebro se reduce debido a la degeneración neuronal, lo cual provoca una pérdida sustancial de la sinapsis. El Alzheimer se caracteriza histopatológicamente principalmente por la acumulación de placas de betamiloide o placas semina y de ovillos neurofibrilares de la proteína Tau en el cerebro, lo cual induce neurodegeneración. Mientras, debido a una fosforilación anormal de los microtúbulos asociados a la proteína Tau, los ovillos neurofibrilares se adhieren a las neuronas. El constructo teórico del Alzheimer está basado principalmente en las hipótesis de la cascada amiloide y de la proteína Tau. La hipótesis de la cascada amiloide indica que la proteína precursora beta-amiloide genera péptidos beta-amiloide con la escisión de la beta-secretasa y la gamma-secretasa para formar eventualmente las placas semina. Estudios previos han encontrado que una acumulación excesiva de este beta-amiloide puede causar daño sináptico, sobreestimulación de las células gliadiales y reacciones inflamatorias seguidas por la formación de estas placas. Por otra parte, la proteína fosfatada Tau es un componente esencial del citoesqueleto. En una célula cerebral normal, una sola molécula Tau con dos o tres grupos fosfatos se relaciona con la estabilidad de los microtúbulos y el transporte accional de las células nerviosas. Además, otras hipótesis pretenden también explicar el origen de esta dolencia, como por ejemplo la hipótesis colinérptica, la del trastorno del metabolismo de los lípidos, de la neuroinflamación y la del estrés oxidativo. Sin embargo, estas dos primeras mencionadas son las que con más frecuencia son referidas como las hipótesis más válidas para la explicación de la alchada. Entonces, que en esta enfermedad posiblemente surge de la interacción de diversos factores y mecanismos que ejercen múltiples efectos en etapas diferentes de la progresión en que se va manifestando esta dolencia. Por lo cual, no es posible asignar los cambios a un solo único factor. Por ejemplo, acá podemos observar que hay factores que se han caracterizado como factores de riesgo genéticos y otros no genéticos. Entre los genéticos hay mutaciones de genes como la de la proteína precursora beta-amiloidea, las preserilinas, PS1 y PS2, el gen de la APO3, la A-polipolipoproteína E, que está relacionada con el envejecimiento y el síndrome de Down. Entre factores de riesgo no genéticos están toxinas, virus, priones, golpes en la cabeza, bajo nivel de educación. Los factores de riesgo mencionados que se relacionan con los genes corresponden al campo de la genética. La genética es una rama de la biología que estudia como los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Recordamos por ello a Gregor Mendel, que fue quien la creó. Los genes son las unidades de información que emplean los organismos para transferir un carácter a su descendencia. El gen contiene codificadas las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un organismo. Estas proteínas son las que finalmente darán lugar a todos los caracteres de un individuo, lo que damos por llamar fenotipas. La genética adquiere una especial relevancia cuando estudia la transmisión de las enfermedades. Del mismo modo que se hereda de padres a hijos el color de los ojos, también existen enfermedades que se pueden transmitir a la descendencia. En este caso, se habla de enfermedades genéticas o hereditarias. Estas enfermedades se producen porque la información para sintetizar las proteínas no es correcta. Esto es, ha mutado, por lo que la proteína que se sintetiza no puede realizar de forma correcta su función, dando lugar al conjunto de síntomas de la enfermedad. En un principio, se hipotetizó que el Alzheimer era una enfermedad genética que se heredaba de los padres a los hijos. Ello porque existen ciertos genes que nos hacen que seamos más propensos a desarrollar esta enfermedad. El más frecuente de estos genes asociados al Alzheimer es el gen de la apolipoproteína E, la APO-E. Pero, los problemas surgieron cuando se comenzó a estudiar el Alzheimer en gemelos univitelinos, monocigóticos. Lo más frecuente es que uno de los dos presente la dolencia y el otro no. Este hecho exigía una explicación alternativa o complementaria. Cuando surge la explicación epigenética, puesto que ya se sabe que existen mecanismos epigenéticos involucrados en la patofisiología del Alzheimer. El término fue acuñado en 1942 por Colran Hall-Waddington, biólogo y genetista británico, para referirse al estudio de las interacciones entre genes y ambientes que se producen en los organismos. La genética es el estudio de las variaciones en los rasgos celulares y fisiológicos que no son causados por cambios en la secuencia del ADN, que es lo que estudia la genética. Esencialmente es el estudio de los factores ambientales que activan o desactivan los genes y que afectan cómo las células leen los genes. Gracias a multitud de estudios, hoy en día sabemos que tanto el comportamiento materno, las toxinas ambientales, la nutrición, el estrés psicológico o fisiológico, el aprendizaje, la exposición a fármacos y drogas o psicotraumas, conducen a una regulación activa de la estructura química y tridimensional del ADN. Y así, regulan las modificaciones epigenéticas en el sistema nervioso central, que están vinculadas a los estímulos ambientales y a la regulación de la expresión de los genes. He determinado que hay tres procesos epigenéticos de regulación. La metilación del ADN, modificación de las histonas y por último el efecto de los ARN pequeños no codificados. La metilación del ADN es uno de los mecanismos epigenéticos más comunes. Ocurre cuando un grupo metilo, donado por la S-ademosilmetionina, SAM, se añade a la posición 5 del anillo pirimidínico de la citocina, conduciendo a la producción de 5-metilcitosina. La metilación del residuo citocina depende de la actividad de las ADN metiltransferasas. Las dos más frecuentes son la metiltransferasa 1 y la metiltransferasa 3D. Esto ocurre predominantemente en las citocinas que preceden a un nucleótido guarina, es lo que comúnmente se les llama sitios CPG, y usualmente conduce a la inhibición o a la represión de la transcripción del genio. En esta imagen podemos ver un fragmento de la molécula de ADN, donde se ve cómo van aparejadas las bases nitrogenadas. Se observa claramente cómo la timina está aparejada con la ADN, mientras que la guanina está aparejada con la citocina. Ahora bien, ¿qué se ha encontrado con relación a la metilación del ADN en el Alzheimer? En los genes relacionados con esta dolencia están presentes cambios en la metilación del ADN. Algunos están hipermetilados y otros están hipometilados. Cuando hay hipometilación hay un incremento en la expresión, se le llama también ignición. Y cuando hay hipermetilación hay más bien un silenciamiento del gen, y es lo que se conoce con el nombre de apagado del genio. Bien se han encontrado cambios en la metilación en muestras post-mortem de cerebros de enfermos con esta enfermedad, que afectan los genes involucrados en la formación de ovillos neurofibrilares como el MAP y el GSK3, o genes asociados con la aparición de esta dolencia relacionada con la vejez, como ya dijimos anteriormente, la APO. Ya se han realizado estudios cuantitativos y cualitativos que han demostrado que hay efectivamente disminución en la metilación en las personas que presentan al Alzheimer, pero no solo en los genes que habían sido designados como tales, sino que ahora están apareciendo muchos estudios que han encontrado y que sugieren que hay una disminución en la metilación del ADN en todo el genoma durante el envejecimiento en estos pacientes. Un estudio muy interesante que mostró que existe disminución en la metilación del ADN en pacientes con Alzheimer es el de Chouliaras y colaboradores del 2013, que investigaron los niveles de dos principales marcadores de la metilación y la hidroximetilación del ADN en el hipocampo de pacientes. Igualmente se investigaron los niveles en hipocampo de un par de gemelos monocigóticos, uno de los cuales padecía de Alzheimer. Estos marcadores de metilación estudiados fueron la 5-metilcitidina y la 5-hidroximetilcitidina. En todos los casos, los análisis de correlación lineal mostraron diferencias estadísticamente significativas de correlación negativa entre la presencia de la 5-MC y la 5-HMC en la placa miloide del hipocampo y también en los ovillos neurofibrilares. Estos resultados coincidieron tanto, y eso fue precisamente lo que encontraron y concluyeron estos investigadores. Precisamente que existe disminución de la metilación del ADN en pacientes con Alzheimer. Si la disminución de la metilación del ADN está correlacionada con la aparición del Alzheimer, es obvio dirigir la atención a todos los factores epigenéticos que puedan promoverla, con la finalidad de encontrar recursos terapéuticos confiables para tratarla. Bien, se ha encontrado que los factores epigenéticos más efectivos son ciertas sustancias activas presentes en alimentos vegetales. Ya ha sido documentado que ciertos fitoquímicos modulan la metilación del ADN. Los principales de estos son la curcumina, de la cúrcuma, los sulcorafanos de las crucíferas como el brócoli, el coliflor, etc. El resveratrol de las uvas y el vino tinto, la reserpina que se extrae de la raugolpia serpentina y el ácido gusólico que se obtiene de la cáscara de la manzana y de especias como la menta, la albahaca, la lavanda y el orégano. Más aún, no solo regulan la metilación del ADN, sino que también modulan la modificación de las histonas y los ARN no codificantes, es decir, la triología epigenética completista. Y puesto que la terapia nutricional es una de las bases fundamentales de la praxis naturopática, pasaremos a estudiar el fitoquímico modulador del ADN más estudiado hasta ahora. Estamos hablando de la cúrcuma y su sustancia activa, así llamada curcumina. La cúrcuma, derivada del rizoma de la planta cúrcuma longa, es un polvo de color amarillo dorado comúnmente utilizado como especia en los alimentos en el subcontinente indio y en el oriente medio. Se utiliza además para la preparación y conservación de los alimentos, para el cuidado de la salud y como tinte amarillo para textiles y otros usos. Desde la época de la yunpeda, o sea, hace 1900 años antes de Cristo aproximadamente, se le han asignado numerosas actividades terapéuticas para una amplia variedad de enfermedades y afecciones que incluyen las de la piel, los sistemas pulmonar y gastrointestinal, dolores, heridas, esguices e incluso trastornos hepáticos. Esta intensa investigación en el último medio siglo ha demostrado que la mayoría de estas actividades asociadas con la cúrcuma se deben en realidad a la curcumina. La curcumina es el principio activo de la cúrcuma y es la responsable de su color amarillo. Su nombre químico es diferoluel metano y su nombre sistemático OILPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la que se encarga de complicarnos la vida con los nombres de las sustancias químicas, la llama 1E, 6E, 1,7 bis, 4, hidroxid, 3, metoxifenil, 1,6, estadieno, 3,5, diona. Nos quedamos por el momento con el nombre de cúrcuma. Su fórmula molecular es C21H20O6, es decir, 21 átomos de carbono, 20 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. Es un polifenol que pertenece al grupo de los curcuminoides. Estos son fenoles de origen natural responsables del color amarillo intenso característico. La curcumina es un compuesto lipofílico antioxidante, es decir, es afín a las grasas. Se disuelve mejor en solventes no polares, por lo cual es un neutralizador eficiente de radicales libres. Puede modular actividad de muchas enzimas como la de la catalasa y de la superóxido de glutasa, así como inhibir algunas enzimas generadoras de especies reactivas del oxígeno. Como la lipooxigenasa y la ciclooxigenasa. Entre los compuestos naturales antioxidantes es uno de los más estudiados. Créanme, hay miles de artículos publicados. Se ha asociado al estrés oxidativo, al envejecimiento y al declive cognitivo, por lo cual el efecto antioxidante de la curcumina ha llamado mucho la atención por su potencial terapéutico. De hecho, los mecanismos antioxidantes de la curcumina se consideran básicos para poder entender su efecto neuroprotectivo contra la placa beta-amiloide. Estos mecanismos antioxidantes explican su habilidad para mejorar la memoria al reducir el daño oxidativo y aumentar los niveles de glutatión reducido y reducir la peroxidación lipídica en los tejidos cerebrales. Se ha demostrado, además, que la curcumina exhibe, además de sus actividades antioxidantes, propiedades antiinflamatorias, antivirales, antibacterianas, antifúngicas y anticancerígenas. Y, por lo tanto, tiene un gran potencial contra diversas enfermedades malignas, como diabetes, alergias, artritis, la propia enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades crónicas. En virtud de sus actividades antioxidantes, anti-amiloideogénicas y neuroprotectivas, la curcumina ha demostrado actividad profilástica contra el Alzheimer, por lo cual ha sido considerada como la sustancia más promisoria para ser investigada en un futuro cercano. Muchos estudios sugieren que el curvi, la mezcla de especies más usada en la comida asiática y que contiene una elevada cantidad de curcumina, promueve el mantenimiento de las funciones mentales. Vean esto por ejemplo. Este estudio epidemiológico realizado en el 2010 con personas entre 60 y 93 años de los investigadores NGE colaboradores, sí, del 2010, observaron que las personas que consumían curri ocasionalmente y frecuentemente o muy frecuentemente presentaron puntuaciones significativamente mejores en los cuestionarios de evaluación que las personas que reportaron que lo usaban nunca o muy raramente. El efecto de la curcumina sobre las funciones mentales fue analizado también por Small y colaboradores del 2018, quien encontró una mejoría significativa en la atención y la memoria, aparejadas con una menor agregación de la beta-amiloide y de la proteína tau en el hipocampo de las personas estudiadas, indicando un fuerte efecto neuroprotectivo de la curcumina. La naturopatía es una ciencia que se ocupa en el aspecto natural de la salud. La filosofía naturopática es estimular el poder curativo del cuerpo y tratar la causa subyacente de la dolencia, entendiendo que los síntomas son señales de advertencia de un funcionamiento inadecuado, de hábitos de vida desfavorables y que no son el problema en sí. La naturopatía enfatiza la enfermedad como un proceso más que como una entidad. Se tratan personas, no enfermedades. Esto es básico para entender cómo funciona un proceso de intervención naturopática. Teniendo en cuenta lo anteriormente establecido, podemos definir una intervención naturopática como el procedimiento mediante el cual se aplican de manera individualizada las terapias naturales más adecuadas en el momento para el estímulo del poder curativo del cuerpo. Las intervenciones naturopáticas se eligen en función de la individualidad de cada quien, analizando sus factores fisiológicos, estructurales, psicológicos, sociales, espirituales, ambientales y, por supuesto, de estilo de vida. Las intervenciones naturopáticas incluyen, entre otras, la nutrición, fitoterapia o hermología, hidroterapia, terapias manuales y energéticas como la acupuntura, el reiki, la homeopatía, etc. Una intervención naturopática que incluya a la cúrcuma o curcumina en el caso de personas diagnosticadas con Alzheimer, consiste en recomendar, además de todos los cambios de estilo de vida y las terapias que sean necesarias para esa persona en este momento, la dosis y forma de consumo adecuado de este alimento nutracéutico para esa persona y en ese momento. Con respecto a la dosificación, la curcumina es un suplemento muy seguro, tiene una toxicidad muy baja. La FDA la clasifica como sustancia generalmente reconocida como segura, en una dosis de hasta 1000 miligramos al día para una persona de 60 kilos. Únicamente se recomienda contraindicar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa, en embarazo y lactancia por falta de pruebas clínicas y por precaución en obstrucciones del ducto biliar, piedras en la vesícula y enfermedad hepática a pesar de no tener eventos reportados. Además, hay que estar pendiente de que podría interaccionar con antiinflamatorios no esteroideos. Recomendación Su uso estaría limitado por las características particulares de cada quien. Esto es básico para cualquier consulta de naturopatía. Hay que tomar en consideración la dosis máxima permitida en caso de que sea conveniente sugerir su uso. Se sugiere, sí, su uso muy frecuente como preventivo de patologías neurodegenerativas en forma de aditivo alimentario en diferentes preparaciones culinarias, preferiblemente acompañado con pimienta para aumentar su biodisponibilidad. Siempre, por supuesto, hay que descartar su uso en casos de alergias o intolerancias alimentarias. En conclusión, podemos decir que la cúrcuma es una especie de amplio uso culinario y terapéutico desde hace miles de años, clasificada como sustancia de uso seguro por la FDA. La curcumina, que es el principio activo de la cúrcuma, actúa como modulador epigenético en patologías neurodegenerativas como el Alzheimer. El mecanismo epigenético más común de la curcumina es la metilación del ADN, aunque no exclusivo. Se recomienda el uso de la cúrcuma como preventivo del Alzheimer en todo tipo de personas, salvo en caso de intolerancias o alergias. Y además, esto es sumamente importante, el uso de la curcumina como agente promotor de la salud debe ser indicado por un profesional adecuado, que sea acreditado. Aquí tienen la bibliografía consultada y además la ñapa que les prometí. Aquí hay una receta de un curry casero, por si no lo consiguen, donde ustedes acostumbran a hacer las compras y venden por el contrario las especias por separada, ustedes en su casa los pueden preparar. Hay una receta acá de tarjarí de vegetales, muy sabroso, donde se pueden utilizar diversas legumbres. Y por último, la última receta es la de la leche dorada o cúrcuma lápia, que es de verdad mi favorito. Es una bebida deliciosa, es una manera espectacular de promover la salud. Si alguno de ustedes desea estas recetas, no les da tiempo a copiarlas y quieren que se las envíen, mándenme un correo a rbol.gmail.com que yo con gusto se las envío. Y para finalizar, quiero agradecer a la Organización Policial Naturopática Genaca por la oportunidad que nos ha dado de presentar este congreso sobre epigenética e intervención naturopática, que de verdad que es un aporte hermosísimo para nuestra profesión. No se olviden, además, de que para todo tipo de tratamiento procuren buscarse un profesional naturopata colegiado para tener garantía de que están a ser bien atendidos. Gracias. 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 Gracias.